El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado. Gracias. 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 ¡Vamos del postre! ¡Dale! Uno, dos. Dos. ¡Leas! ¡Leas! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven, Luka! ¡Ven! ¡Ven la Lucha! ¡Shh! ¡Shh! Gracias. 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 Dos vueltas que salen rápido Recién en octava Ahí está, ahí está Listo Viendo bajo, bien adelante Arriba 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 Lo viste, ¿no? Arriba 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Tomate! ¡Bien, bien! ¿Qué importa el Tomate? ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, Tomate! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más orden en el desorden! ¡Dale! ¡Enano! ¡Más orden! Cuando se desordena, ordenémoslo ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Segunda! ¡Vamos! ¡Más presión! ¡Vaire! ¡Vaire! ¡Cusquillas! ¡Tomarse! ¡Ya! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí está ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.